El otro día él escribe como un comunicado, después él dijo que no era para vos, pero parecía que era como para vos. Bueno, pero vos viste cómo es la susceptibilidad, o te sentís tocado o no, yo no me siento tocada. No te sentís tocada. No, para nada. ¿No te equivocaste con el DNU? Con haber convocado, no. No. Él te pusiste seria. Sí, me puse seria porque es un tema serio. Sí. Acá está en juego la institucionalidad. Yo no puedo, este, de nuevo, esto no es un reino. Bueno, este es un poder, y es un poder deliberativo. Por eso dijiste lo de Cristina. Yo no soy Cristina. Claro, yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa. En esta casa se dirimen las leyes que van a regular la vida de tus hijos, de tus nietos, de cualquiera de los argentinos y extranjeros que viven en este país. Entonces, esto tiene que funcionar, tienen que debatir las leyes, y yo tengo que arbitrar eso. Yo no soy senadora, yo siempre digo soy un árbitro, pero tengo que facilitar esa situación. Yo creo... La DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Entonces, puedo, por supuesto, buscar el momento, pero a partir del momento en que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar eternamente reteniéndolo.